En sesión ordinaria del Congreso del Estado, se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva del mes de diciembre, la cual será presidida por el diputado morenista Rafael Garnica Alonso. Asimismo, se presentaron las iniciativas para declarar la pelea de gallos como un patrimonio cultural inmaterial y la creación de comedores escolares gratuitos en las zonas marginadas de la entidad. Con el objetivo de dialogar y coordinar acciones, previo a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, este 1 de diciembre, el gobernador del Estado, Omar Fayad, sostuvo una reunión con el dirigente estatal y futuro coordinador federal de Morena, Abraham Mendoza Centeno. En su último mensaje a la nación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se despidió de su cargo agradeciendo la oportunidad de trabajar durante seis años para impulsar las grandes transformaciones que el país requería, privilegiando siempre el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Las responsabilidades son pasajeras, el amor por nuestro país es permanente, concluyó el mandatario.